Queridas y queridos compañeros, envío este mensaje por las múltiples llamadas que he recibido de compañeras y compañeros de Argentina, de Brasil, de Chile, de aquí de México. Además, por la extraordinaria solidaridad expresada por nuestros pueblos en las calles, por las familias movilizadas, por los mensajes internacionales que acompañan el llamado expreso al cese de la brutal represión que además configura delito de Estado. Hoy especialmente rindo tributo a quienes luchan en mi patria para que la democracia no sea mancillada. Con inmensa tristeza, rabia e impotencia he observado a la distancia sucesos que jamás pensé que podían repetirse en la historia de nuestro país. Hace un siglo, exactamente un siglo, el gobernador de Guayas de aquel entonces sentenció, la chusma se acostó riendo y se levantará llorando. Y así se produjo la abominable masacre conocida como las cruces sobre el agua. Digo a la distancia porque estas palabras las dirijo desde Ciudad de México, donde resido como asilada política, por circunstancias similares a las que vivimos hoy. En octubre del 2019 invocamos a la Constitución como una salida institucional y democrática de la crisis, como hoy reconozco en iniciativa de la bancada de la Revolución Ciudadana y de la decisión de varios asambleístas de Pachacuti de escuchar a la gente y de abogar por una salida constitucional. No concibo escuchar a un representante del pueblo indígena validando el accionar del presidente Lazo solo por ser contradictor a Correa. Y tampoco concibo escuchar a un correísta sin anteponer al enemigo común que es el capitalismo, que al final es la antidemocracia. Creemos profundamente en la democracia que radica en el poder del pueblo y eso expresa nuestra Constitución. La democracia en la que creemos no es la democracia de la injusticia, de la represión, de la muerte, de la discriminación, porque la democracia real es la justicia social, porque la paz es precisamente la justicia social. Abrazo a la distancia a los familiares de los asesinados, abrazo a los mutilados, a los heridos, a los detenidos, a las niñas y niños víctimas de la represión, porque no se puede comprender una lucha social y popular desde lo individual. La familia es la comunidad y la comunidad se manifiesta siempre en las luchas colectivas, en las luchas por el bienestar general de la sociedad. Abrazo a Paola, a Virgilio, a J. Lloraed, a Pavel, a Marcelo Holguín, a mi compañero Rafael Correa, nuevamente víctimas de la infamia mediática y la manipulación que intenta continuar con la judicialización de la política. Debemos humanizar la política, ser conscientes adversarios, pero jamás enemigos. Debemos rechazar radicalmente el racismo y el fascismo que lacera nuestro pueblo. Necesitamos superar la visión meramente partidista de la política nacional. Los partidos son las representaciones políticas de los sectores sociales. Vamos al fondo entonces. Promovamos un diálogo real entre distintos sectores sociales donde las demandas de la crisis que vivimos sean parte de un plan nacional que rige el accionar público y que decante en un mandar obedeciendo. Si ese diálogo no es posible, si se sigue atentando contra la vida del pueblo, si se sigue haciendo oídos sordos a los reclamos de nuestra gente con un mandatario insensible, entonces la salida, por supuesto que es constitucional. Con el corazón roto les dejo las palabras de nuestro poeta César Dávila Andrade. Si yo tuviese algo que nunca tuve para nadie, te daría la sangre de mi música y el resplandor de mi alma, patria mía. Abrazo y fuerza, compatriotas.